Un ratón salió de paseo por un bosque cerrado. Un zorro vio al ratón y le parece un buen bocado. ¿A dónde vas, ratón pequeño y peludo? Si te parece, ven a mi casa y comeremos juntos. Muchas gracias, zorro, pero no tengo tiempo. He quedado con el grúfalo en este momento. ¿Un grúfalo? Ya me dirás cómo son esos bichos. Un grúfalo es un grúfalo. No me digas que no lo has visto. Tiene unos horrorosos colmillos, unas garras como puntas de cuchillos y unos dientes terribles y amarillos. ¿Y te vas a encontrar con él? Sí, lo esperaré en esta piedra sentado. Por cierto, su comida favorita es el zorro asado. ¿El zorro asado? Me voy antes de que venga. Y salió corriendo a esconderse en su cueva. ¡Qué zorro más tonto! Se lo ha creído. No sabe que el grúfalo es invento mío. El ratón siguió paseando por el bosque cerrado. Un búho lo vio y le pareció un buen bocado. ¿A dónde vas, ratón pequeño y peludo? Vivo en este árbol. Ven a mi casa y merendaremos juntos. ¡Qué amable eres, búho! Pero déjalo para otro día. He quedado con el grúfalo y si llego tarde se enfadaría. ¿El grúfalo? ¿Cómo es? ¿Qué aspecto tiene? El grúfalo es un bicho un poco repelente. Tiene bultos en las rodillas, pobre infeliz. Los dedos de los pies desparramados como una raíz. Y una verruga muy, muy venenosa en la punta de la nariz. ¿Y has quedado con él? Sí, precisamente al lado del río. Por cierto, el helado de búho es su plato favorito. ¿Helado de búho? Tengo mucha prisa. Adiós ratoncitos hasta la vista. ¡Qué búho más tonto! Se lo ha creído. No sabe que el grúfalo es invento mío. El ratón continuó paseando por el bosque cerrado. Una serpiente lo vio y le pareció un buen bocado. ¿A dónde vas, ratón pequeño y peludo? He preparado la cena. Si te parece, cenaremos juntos. Muchas gracias, serpiente. Eres tan buena, pero he quedado con el grúfalo para la cena. ¿El grúfalo? ¿Cómo es el grúfalo? Que no lo sé. Pues un grúfalo es un grúfalo. Te lo diré. Sus ojos son grandes como naranja. Su lengua es negra y muy alargada. Y tiene el lomo lleno de espinas moradas. ¿Y has quedado con él? Sí, precisamente aquí, en el lago, en su orilla. Por cierto, su comida favorita es serpiente en tortilla. ¿Serpiente en tortilla? ¡Rápido! Tengo que esconderme. Adiós ratoncito, me alegro de verte. ¿Qué serpiente más tonta? Se lo ha creído. No sabe que el grúfalo es invento mío. ¿Eh? Pero, ¿quién es este bicho monstruoso con esas garras y colmillos horrorosos? ¡Qué dientes más horribles! ¡Qué rodillas más asquerosas! Y qué desparramados los dedos espantosos. ¡Qué verruga en la nariz más venenosa! Sus ojos son más grandes que dos naranjas. Su lengua es una lengua negra y alargada. Y tiene el lomo lleno de espinas moradas. ¡Socorro! ¡Es un grúfalo! ¡Mmm! ¡Mi comida favorita! ¡Qué suerte! ¡Qué bien me vas a saber sobre un trozo de pan crujiente! ¿Tu comida favorita? No me digas eso. En el bosque todos me tienen respeto. ¡Sigue a mí y verás que no te miento! ¡De acuerdo! ¡Échate a andar! ¡Ve tú delante que yo iré detrás! El grúfalo lo seguía y anduvieron mucho hasta que oyeron unos susurros. ¡Anda! ¡Si es la serpiente! Pero al ver al grúfalo la serpiente se mosqueó. ¡Me tengo que ir! ¡Me despido de vosotros! Y huyó arrastrándose entre los troncos. ¿Has visto cómo se ha ido la malvada? ¡Desde luego! ¡Parecía muy asustada! Y siguieron por el bosque hasta que el grúfalo dijo ¡Oigo el ulular de un pájaro entre los pinos! ¡Es el búho! ¡Hola, búho! El búho echó un vistazo al grúfalo. ¡Tengo prisa! ¡Adiós ratoncito! Y volando se fue hasta la punta del pino. ¿Has visto que pronto se ha marchado? ¡Visto y no visto! ¡Visto y no visto! ¡Se ha ido volando! Noto que el estómago comienzas a rugir y el pastel de grúfalo me gusta a mí. ¡Pastel de grúfalo! Exclamó aquel bicho y salió corriendo despavorido. De repente, muy tranquilo el bosque se quedó. ¡Una nuez! Exclamó el ratón. Y menudo banquete que se dio. Y colorado colorín, este cuento llegó a su fin. ¡Adiós! ¡Adiós!